Doctor Edgardo Colesal, al cual conozco desde hace rato y le mando un abrazo con muchísimo gusto. Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, está aquí el Borrego Nava, está Virginia Ramírez, Juan Pablo Fernández, soy Ángel, estamos en dos tiempos al aire. Y a ver, Edgardo, te quiero preguntar, primero saludarte y preguntarte por esa jugada en la que también he escuchado y he tratado de revisarla, porque algunos dicen que antes de ese contacto, que tú nos dirás si es penal o no, que antes de ese contacto hay posición adelantada. ¿Esto es cierto? ¿Existe o para nada? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ángel? Amigos, es un gusto saludar a toda la mesa también. Y bueno, no sé si ande por ahí el buen Beto Valdés, a quien conozco de hace muchos años, que está ahí con... Hoy no vino el querido Beto, hoy no estuvo bien en viento. Los nules venden leche y huevos. Sácame de dudas, ¿dónde es eso? Pero le pasamos tu saludo, querido Edgardo. ¿Ahí estás, Edgardo? Sí, 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 bueno. Ah, ya, ya está. Te digo que hoy viene miércoles, jueves y viernes el querido Beto, pero le pasamos tu saludo. Ah, entonces, hace san lunes, entonces. Hace san lunes. Anda crudo. Es patrón. No, pues claro. ¿Cómo no? Oye, bueno, la verdad no se ve que haya una posición adelantada clara en la jugada, pero sí lo que hay es esta nueva situación que se está dando desde hace algunos años, que bajo la excusa de tomar impulso, que los brazos sirven para ello. Pues se han dado una gran cantidad de golpes por todos lados, que se quedan sin sanción. Y realmente, si observamos bien la jugada cuadro por cuadro, cuando uno va a saltar, el impulso es con los dos brazos, no con uno solo. Y el brazo derecho del jugador defensor de Atlas está totalmente pegado, y el otro casualmente, hacia donde sí viene el jugador de Pumas, esta altura el caballeta de la nariz. Entonces, realmente, hoy los jugadores han usado esta situación como una excusa de brincar para, la verdad, golpear al adversario o generar, por lo menos, contactos que frenen al adversario. Y la verdad, viendo la acción, pues sí es una jugada que es falta, fuerza que utiliza el brazo izquierdo para golpear. También tenía que haber sido tarjeta roja. Si es que Dineno, en una jugada de chilena, que busca el balón y después también el defensor busca el balón y saltan, y al final hay un contacto totalmente accidental y tarjeta roja, pues entonces no veo por qué esta otra no sea penal y tarjeta roja. Pero bueno, me parece que el VAR sí estuvo muy correcto de llamarlo para decir, ven a revisar, pero el árbitro, la verdad, no quiso sancionar ese penal que pudo haber cambiado el destino de esta semifinal. Pero bueno, el juez o el árbitro también es parte del juego con sus errores y sus aciertos. Yo creo que Atlas sí ha sido beneficiado por varias veces, varios partidos de este torneo. Y bueno, hay que ver lo que ustedes comentaban del Atlas Monterrey, hay que ver el penal que se sanciona en CEU, y que siempre se dice que no, después de haberlo sancionado también por intervención del VAR, donde el jugador hace un contacto primero con el adversario y luego con el balón. Que sí juega el balón, sí, pero primero toca a los pies del adversario en esa barrida. Pero bueno, así es también el fútbol. Y sí, Atlas ha llegado por méritos propios, pero tiene que reconocer que sí en varias ocasiones de este torneo ha salido más favorecido por el arbitraje que perjudicado. Así es, así es, Edgardo. Una pregunta, Edgardo, soy el borrego. Nada más para que nos, la gente que pueda entender esta parte. Si es penal, seguramente pensamos todos que es penal, lo llaman al VAR, ve la jugada, ¿cuál es el criterio que crees que él tomó para no marcarlo? O sea, esa es la parte que a nosotros nos confunde mucho. O sea, si ya lo llaman para revisar la jugada, es evidente el golpe. Claro. ¿Él en qué momento toma una decisión de no marcarlo y después marca una expulsión con una jugada similar que también creemos que es accidental? Sí, realmente ahí no sabemos exactamente qué pasa por la cabeza del árbitro en el momento tan complicado de que a esa altura del partido ya era la posibilidad del 2 a 0 y la eliminación del Atlas. Eso solamente el árbitro lo sabe. Se le dio miedo. Pero me parece que estuvo muy correcto el VAR, porque sí el VAR observa que hay un contacto con un brazo totalmente extendido, antinatural, porque digo, saltar sí se necesita a veces para tomar distancias del piso, el impulso de los propios brazos. Pero aquí lo extraño es que el brazo separado es el que va hacia el jugador y el otro está totalmente pegado. Es que dicen que no lo ve, Gardo. Dicen que no lo ve. Eso es lo que trata de justificar la gente de Atlas. Por favor, a ver, por favor, eso sí, la verdad, ese tipo de comentario sí es muy molesto. Claro, estoy de acuerdo. Porque los que hemos jugado fútbol, los que hemos estado en una cancha, los que hemos tratado de ver para tratar de juzgar acciones que no lo ve, por favor, entonces ¿por qué no se para el brazo derecho para tomar impulso? Por favor, eso sí son excusas absolutamente burdas. Yo sí lo que digo que es mucha coincidencia todo lo que ha sucedido con Atlas desde el famoso contrato televisivo. Y de ahí para adelante, pero bueno, cada quien con su conciencia y cada quien con su trabajo, ¿no? Arbitraje sospechoso. Yo concuerdo, mi querido Edgar. No sospechoso, pero mira, si tú estás arbitrando y ya lamentablemente depende tu familia, tú, tu vida, tu economía y todo de ese trabajo a los 40 años y te pueden correr. ¿De qué vas a trabajar cuando, bueno, Pérez Durán es médico, médico del Seguro Social? Pero hay una infinidad enorme de dinero, ¿sí? Ahí adentro. Y eso se ha transformado en una presión tremenda de querer seguir saliendo y no ser... ¿Se cortó? Sancionados. Por ahí estás, Edgardo. ¡No! Marco Ortiz un día expulsó dos jugadores de América, perdió la América, hace ya dos, tres, cuatro temporadas, ya no me acuerdo bien qué temporada fue, y estuvo un año y medio sin salir con América. Pues obviamente cuando sale con América ahora tiene un cuidado tremendo, ¿sí? Porque sabe que puede no salir. Lo mismo le pasó a César Ramos, que sí se equivocó y sí era penal y no quiso ir al bar. Pero definitivamente cuando te mandan señales, sí la piensas tres, cuatro veces que me parece que es lo que le pasó a Pérez Durán ayer. Oye, Edgardo, ¿cómo estás? Te saluda Juan Pablo Fernández, te mando un fuerte abrazo. Igual, Juan Pablo. Sí, ¿tú crees que la presión que pueda ejercer Alejandro Iraragorri, que es un tipo importante en la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene evidentemente, como decías, el contrato de televisión, de los derechos de selección, que él estuvo ahí, o sea, ¿sí en los árbitros puede pesar sus enlaces en la federación? Yo lo veo sospechoso. Mira, realmente Alejandro se ha convertido en una de las personas fuertes dentro de la propia federación. Y obviamente fue el que manejó en aquel momento la comisión el contrato de televisión. Ya todos sabemos en México todas las diferencias que hubo. la otra propuesta que era más alta, que además la empresa de los derechos de prioridad y todo eso. Dale, Edgardo, a ver. Tenemos ahí un problemita. La federación, ¿no? No es ningún secreto que sale por eso, ¿no? Porque hubo que poner 60 millones de dólares más de lo previsto. Pero bueno, eso ya es materia política dentro de la federación. Pero todo se permea. Alejandro tiene mucha fuerza. Alejandro además es un tipo muy temperamental. Yo te puedo decir una experiencia personal. Cuando estaba yo en los últimos dos años que estuvimos ahí, en federación, en estos 15 y 16, un día vino, todavía Justino era el presidente, y bueno, llegó un momento que dijo, no, es que ya pido paz con el arbitraje, por favor. No, perdóname. Así se lo dije muy claro. Perdóname, Alejandro. Paz se pide cuando hay guerra. Aquí no hay ninguna guerra contra ningún equipo. Habrá errores y habrá momentos que te beneficien, pero guerras no hay contra nadie. Entonces no veo por dónde tú piensas que. Pero claro, hubo gente que ya tampoco está en la federación que le calentaba la cabeza contra mi persona, así de claro. Entonces Alejandro estaba encendidísimo en esa reunión. Se pide paz cuando hay guerra. Si aquí no hay guerra contra nadie, ¿no? Pero él se maneja muy impulsivamente y obviamente también muy inteligentemente dentro de la federación, que hoy tiene una posición privilegiada dentro del propio fútbol. Edgardo, estoy entendiendo que el arbitraje o el árbitro mexicano tiene miedo de ser sancionado si no favorece a determinado equipo, o es incapacidad. No, así tan así no es. Pero evidentemente hoy es un grave problema que prácticamente su economía dependa exclusivamente o casi exclusivamente del fútbol. ¿Y ganan bien, Edgardo? ¿Cuánto gana un árbitro por pitar un partido? Se incrementa en la liguilla y en la final. Pero en semifinales ya gana prácticamente casi 100 mil por un partido. ¿Quiénes tendrían que pitar la final para ti, la de la vuelta, después de los arbitrajes que hemos tenido? ¿Quiénes para ti son los candidatos? Está un poco complicado porque todos han tenido problemas. A mí, por ejemplo, César, que tuvo un partido sumamente difícil, el León-Tigres, fue muy complicado. Inclusive le faltó la sensibilidad en la primera jugada, en el primer minuto de juego que se tiran ahí un par de golpes, una patada a la rodilla, el otro desde el piso tira una patada a la cara. Intervenir automáticamente en un par de tarjetas amarillas, por lo menos, para tratar de calmar la situación y ser equilibrado en uno y otro lado. Y de ahí para adelante el partido fue creciendo en temperatura. Inclusive se vivía una temperatura impresionante. Claro, en base también a su experiencia y que las cosas, los dos equipos querían seguir jugando para tratar de ganar el partido y para pasar a la final, se le fue tranquilizando el partido. Entonces César, que ya tiene mucha experiencia, podría ser uno de ellos. El otro está complicado. Creo, para mí, por todo lo que vive de la liguilla y el torneo, que también tiene que considerarse el torneo, no solamente un arbitraje de liguilla. Marco Ortiz puede arbitrar el primer partido porque ha crecido también arbitralmente. Me parece que han sido, con toda la problemática arbitral que pudo haber habido, los hombres que tienen primero personalidad dentro de la cancha y después pueden tener la experiencia para llevar a cabo estos dos partidos que van a ser muy difíciles, porque también hay que considerar la rivalidad política que hay entre las dos instituciones, que tampoco para la gente del fútbol no es absolutamente que no sepamos cómo son las cosas dentro de la federación. Entonces hay que escoger un árbitro o dos árbitros que tengan esa personalidad para que no exista ese temor a la duda de si les pesa o no les pesa. Pero evidentemente lo que sí pesa hoy en el arbitraje es que ganan mucho dinero. Te puedo decir que ganan al final del año libres de impuestos, igual que los jugadores que cobran libres de impuestos. Ganan una muy buena cifra que en sus vidas privadas no alcanzan a conseguirlo. Hola, Edgardo. Saluda a Virginia Ramírez. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Puede haber una multa? ¿Puede haber una sanción? ¿Puede haber algo hacia el árbitro que pitó o bueno, que más bien no quiso marcar el penal o ya se queda así nada más? Multa no existe. No está en el reglamento multar por un error, porque al final hay que considerarlo un error. Si pensar así que no tuvo personalidad, pues entonces no... ...el arbitraje. Pero si él consideró que eso no es penal, que lo cual sí es clara que es penal, y por otro lado consideró que la otra acción sí es tarjeta roja automática, como la sacó, evidentemente hay que considerar que son errores. Pero definitivamente si tienen sanciones, y tampoco es un apelito que le dan un papel como la disciplinaria te manda un comunicado. La comisión de árbitros no se maneja de esa manera, pero obviamente te dejan de designar, con lo cual muchas veces pasa un mes, un mes y medio, dos meses, o hasta más tiempo que no pitas, y obviamente hay que sacar la cuenta económicamente cuánto puede significar ese tipo de parones que le pueden dar un árbitro por sus errores. Entonces sí, el árbitro tampoco sale dispuesto a hacer errores, pero que... Se nos fue, se nos fue el querido Edgardo. Ahí estás, Edgardo. Bueno, le agradezco. Responsable de un resultado. Muy bien, Edgardo, te mandamos un abrazo y estaremos pendientes, por supuesto, de tu análisis. Seguramente te volveremos a molestar porque eres muy certero en tus comentarios, tu análisis y tu experiencia evidencia tus comentarios de manera siempre positiva. Oye, yo tengo una duda, Edgardo. Sí. ¿Cuando ves algún argentino o argentina te dicen algo? ¿Todavía 30 años después? Te podría mandar un... Eso que veo hoy en redes sociales, a través de las diferentes plataformas que hay, te podría mandar un compendio de unos... unas mentadas de madre, más unos deseos de que ya me muera. Bueno, con la pandemia te puedo decir, no sé qué comentario había hecho yo de fútbol que no tenía nada que ver con el asunto, y un cuate desde allá escribió que por la pandemia dice, así de agresivo, y ya no solo era contra mí, muchos sí que me muera, pero otros decían, ojalá que con esto de la pandemia tus hijos y tus nietos se mueran. Así, ¿eh? Está escrito, se mueran para que sientas el dolor que sentimos los argentinos cuando perdimos la final del 90. Bueno, realmente irracional, absurdo. Errores, aciertos todos tenemos, ¿no? Pero absolutamente irracional que lleguen a ese tipo de comentarios. Pero te puedo mandar un compendio que tiene unos 20 tomos, más o menos, de ese tipo. Está bien, Edgardo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y qué buenas tardes. De salud. Chao, chao. Feliz Navidad. Ya se puede decir Feliz Navidad, ¿no? Ya se puede decir Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Ya se puede decir. Es que esa final que juegan Argentina contra Alemania termina 1-0 para los chavos que nos estén escuchando y a lo mejor no lo recuerden. Edgardo Codesalpitó esa final y marca un penal para algunos que sí es, para otros que no es, a favor de los alemanes y con ese penal los alemanes acaban coronando campeones. Es Sensini a Klinsmann, ¿no? Es Sensini a Klinsmann que es medio imprudente Sensini. Yo la verdad no veo penal. La toma es muy difícil. Es más, yo creo que con el VAR a lo mejor Edgardo hubiera... Hubiera dicho que no era penal. Fíjate que eso sería extraordinario. Muchos juegues ya no puedes cambiar. Le iba a preguntar.